Esto es el diccionario de Gilberto Gil Primera palabra Canapé Peruano preso Canapé Potomanía Obsesión por coleccionar traseros Potomanía La gente que toma mucha agua, ¿cómo dice eso? Exacto Remache Argentino, remando Remache Salsero Sin sodio Salsero Verma Tener buena vista Verma Esto fue, gracias Edita El diccionario de Gilberto Gil